Super Clean, fanáticos de la limpieza. Actualmente en el ofrecimiento de prueba realizado por la defensa de Fribert, advertió esta defensa que se encuentran ofrecidos como testigos la señora Bertiana Yendón, el señor Martín Rosada, el doctor Francisco Adler. Y, como se sabe, el Ministerio Público Fiscal puede cambiar, los defensores podemos cambiar, pero los testigos no se pueden cambiar. Entonces entiendo que debe resolverse el apartamiento del Ministerio Público Fiscal hacia el derecho de defensa no solo del señor Fribert, sino también del señor Ramazzo. Y no puede enfrentar declaración haciendo quienes estén juzgando, quienes estén atisados. Entonces entendemos que como cuestión preliminar debe apartarse del Ministerio Público Fiscal, toda vez que ha sido ofrecido por una de las partes como testigo del hecho. Vuelvo a reiterar, las partes que actuamos como operadores de la justicia podemos cambiar, pero los testigos de los hechos no pueden cambiar. Acá desde inicio no hay una relación clara, concreta, precisa, circunstancial y específica del hecho que se le propone a los asistidos. El señor Martín Rosada. Solo de esta manera lograrían una acusación seria y eficaz, recientemente adecuada a las exigencias constitucionales, que son nada menos que las reglas del debido proceso y la defensa del juicio. Y si procedemos de manera contraria, esto implica una anunidad absoluta. Y aquí voy a remitir a una doctrina, tomo 2 del doctor Sánchez Freire, página 233. Y cuando decimos, yo dije hace un momento que debe haber una relación precisa y circunstanciada del hecho. ¿Y qué se entiende por una relación precisa y circunstanciada del hecho? Que se le atribuye a nuestro asistido. ¿Qué importa con un signo al derecho que ha decidido que se estime ilícito? Como también de describir cuál fue en la ocasión la conducta, el comportamiento desarrollado por el imputado y bajo todas sus circunstancias de tiempo, modo y lugar. Este requerimiento que motiva a esta audiencia debe bastarse a sí mismo. Esto es que el imputado no tiene que ir a otros elementos para ver qué se le está imputando. Tiene que ser autosustentable el medio de control de la concesión. Esto es que a los imputados en la noticia el hecho es que se adjudica en modo completo no teniendo que recurrir a ningún otro elemento. Y aquí no solo hemos tenido que recurrir a otros elementos, a otras piezas procesales, sino una imaginación amplísima para saber qué le imputan. ¿Qué le imputan a nuestro asistido? En otras palabras, y siguiendo al profesor Sánchez Freitas, dice que al imputado se le está anoticiando y comilla qué es lo que ha hecho o dejado de hacer y que su acción o omisión es un hecho delictivo por dicha causa. En todo el transcurso de la etapa preparatoria de este legajo, a nuestros asistidos se le han hecho incitaciones vagas, imprecisas, interminadas e incompletas. No se le ha informado cuál ha sido su participación, y ya vamos a ir llegando a donde va a ser hasta mucho más claro. No se le ha informado cuál ha sido su participación en el disparo ni en la aportación de armas. ¿Cómo él participó, colaboró, ayudó, fue coautor, si no tenía armas y nunca disparó? Y esto es relevante porque lo aportan nada menos que las evidencias aportadas por la querella. Te refiero al testimonio de Silvera, de la señora Silvera, de la señora Cabrera y del señor Morano. No se le ha informado, no se le ha descrito cuál es su participación en el disparo ni en la aportación de armas, decían. Porque ninguna de las dos cosas las hizo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. No tenía armas y no disparó. Hasta que en este momento, esta defensa ignora qué he hecho y en qué circunstancia, de modo, tiempo y lugar, se le ha traducido. Son las imputaciones vagas, imprecisas, que entró, que en convergencia intencional, con intencionalidad, con manejo de los hechos, con representación de lo que podía suceder. Eso no sirve para llevar, para fundar un control de acusación y pasar a la etapa de espacio.